Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este vídeo con ustedes para darles mi opinión sobre la aplicación de Mercado Pago. Si todavía no la tienen descargada, les dejo un enlace seguro para que la puedan descargar sin problemas y también van a contar con un descuento de 300 pesos en su primera compra. Ahora sí, entrando en tema. Mercado Pago es una empresa que con su plataforma nos brinda la posibilidad de acceder a sistemas bancarios dándonos una cuenta digital 100% gratuita. En esta aplicación vamos a poder hacer transferencias de dinero, inversión de saldos, pagos con QR, pagos de facturas y servicios, pagos online, compras en Mercado Libre, compras y extracciones con tarjeta prepaga, recargas de telefonía, recargas de tarjeta de transporte, sacar préstamos y aparte vamos a contar con un montón de herramientas para nuestro negocio. Cualquier duda que tengan sobre todas las herramientas que tienen la pueden encontrar acá donde figuran más, seleccionan ahí y acá se van a poder deslizar en todas las herramientas que ofrece Mercado Pago. Recuerden que si les está gustando el vídeo no se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Para los que se preguntan si es una plataforma segura o confiable, mi punto de vista es que Mercado Pago es una empresa que tiene tanto puntos a favor como en contra. El lado positivo es que nos permite acceder a un sistema que muchas personas estaban excluidos, que es todo esto de tener un CBU, poder hacer transferencias, que si uno no tiene cuentas bancarias no podía acceder. Así que haciendo esto se hace una inclusión de muchísimas personas en todo este tipo de sistema. El lado negativo es que la aplicación no cuenta con un soporte muy amigable, es una plataforma 100% digital, vulnerable a intentos de hackeos y al ser una empresa una mala administración puede terminar en la quiebre y desaparición de la misma. Por cualquier consulta me la pueden dejar en la parte de los comentarios o por Instagram que se los dejo en la descripción del vídeo. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien. Gracias.